No quiero nada No quiero nada ¿Cómo expresar lo que quiero decirte? La poesía no es suficiente Son tus caricias las que me dan vida Mis lágrimas no están perdidas Señor Tomaste en cuenta todas mis heridas Y con tu sangre todas sanaste Ahora son las que cicatrices Que me recuerdan que No quiero nada No quiero nada Si no estás conmigo Jesús No quiero nada No quiero nada Si no estás conmigo Jesús Aunque el mundo quiera ofrecerme Lo más deseado Más todo falso Yo sé muy bien que es lo que necesito Mi realidad está en ti Señor No hay historia de amor más sincera Todo lo diste Todo entregaste Por eso ahora soy yo quien da todo Por estar junto a ti Por estar junto a ti No quiero nada No quiero nada Si no estás conmigo Jesús Jesús No quiero nada No quiero nada No quiero nada Si no estás conmigo Jesús ¿De qué me sirve tener un palacio? ¿De qué me sirve tener un palacio? ¿De qué me sirve la sabiduría? Y si me olvide darte la gloria ¿De qué me sirve ganarme al mundo? Y en el proceso perder mi alma No quiero nada No quiero nada No quiero nada Si no estás conmigo ¿De qué me sirve tener un palacio? Si está vacío Si está vacío sin tu presencia ¿De qué me sirve la sabiduría? Y si me olvide darte la gloria ¿De qué me sirve ganarme al mundo? Y en el proceso perder mi alma No quiero nada, no quiero nada, no quiero nada si tú no estás en su vida.